¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación y por el espacio. Por favor, díganos su nombre y el cargo. ¿Qué tal? Soy el tienden de Vero Cruz del Colegio Militar. Actualmente me desempeño en el rol de profesor dentro de lo que es el Colegio Militar, que es una universidad del Ejército. Hoy venimos a contarles más que nada de qué se trata, sobre todo de las inscripciones que están abiertas para el año que viene. Muy bien. ¿De qué parte del país me dijo? Yo soy de Salta. Salteño. De Salta. ¿De qué ciudad? Capital. Capital, capital. Linda provincia, hermosa. Muy bien. Igual que Corrientes. Igual que Corrientes. Bueno, vamos a presentar a la joven. ¿Usted es alumna? Sí, soy caete de tercer año de enfermería del Colegio Militar de la Nación. Bueno, ¿cómo es su nombre? Rocío. ¿Rocío? La Vica Oxiascoa. Bueno, ¿y de Buenos Aires? Sí, yo vivo en Buenos Aires y soy de Buenos Aires. O sea, usted está más cerca de la casa. Sí, estoy más cerca. Por suerte, estoy más cerca. ¿Usted la familia la tiene ahí en Buenos Aires o tiene la familia en Salta? No, mi familia cuando yo era estudiante la tengo en Salta. O sea, actualmente en Salta. O sea, hay familiares en Salta. Sí, sí, tengo familiares también en Buenos Aires, pero son familiares un poquito lejanos, podríamos decirlo. Bueno, profesor, cuéntenos, Colegio Militar de la Nación, inscripciones abiertas. A ver, entusiasme a nuestros jóvenes para el Colegio Militar de la Nación. Bueno, primero que nada contarles qué es el Colegio Militar. Es una universidad el cual les da una carrera de grado. O sea, ofrece dos licenciaturas de duración de cuatro años. Una de las licenciaturas es licenciado en gestión y conducción operativa y la otra es la licenciatura en enfermería, la cual está estudiando la alcalde de tercer año también, que dura cuatro años. Más que nada, para poder ingresar al Colegio Militar hay que rendir ciertos requisitos. Uno de ellos es no ser mayor de 25 años para la licenciatura en gestión y conducción operativa y no mayor de 24 para la licenciatura en enfermería. Ser argentino, nativo por opción, ser soltero y obviamente rendir los exámenes médicos, intelectual, psicotécnico y el de educación física. Muy bien, ¿nos está escuchando jóvenes o nos están escuchando familia en este mismo momento o nos están viendo? Y dice, yo quiero averiguar, bueno, ¿qué tiene que hacer? Hoy están los métodos más rápidos. Hoy están todos los medios, tenemos en la web, está todo en la página del Colegio Militar que es www.colegiomilitar.mil.ar donde allí tienen todo. Ponen la solapa de incorporación y ahí tienen modelos de exámenes, la parte de exámenes que se le van a tomar propiamente, no el examen que se le va a tomar, sino un modelo y obviamente el plan para estudiar y los requisitos y aparte de videos y un montón de fotos que las actividades que realiza uno como cadete dentro del Colegio Militar. Bueno, de un tiempo a esta parte entusiasma, en este caso del Colegio Militar de la Nación que ustedes representan, pero en general de las fuerzas, las distintas fuerzas, con el llamado, la convocatoria, ¿se va acrecentando con el Correo de los Años? Cada año estamos por suerte, gracias justamente a esto, a que los medios, que ahora llegan un poco más, el Internet y un montón de cuestiones propias de la comunicación y que los jóvenes hoy están básicamente todos conectados, la difusión es mucho mayor y llega a lugares que quizás antes no llegábamos y obviamente esto facilita también a muchos poder acceder a esa información y saber de qué se trata el Colegio Militar. No solamente el Colegio Militar, sino la Universidad de la Fuerza Aérea o de la Armada también, que también hace las mismas actividades que nosotros de difusión para obviamente justamente, ya que el Ejército se nutre de la ciudadanía, de los diferentes lugares del país, también lo hacen ellos. Bueno, jovencita, es alumna, de tercer año me dijo recibo. Sí, de tercer año de enfermería. En tercer año de enfermería. Sí. Bueno, cuéntenle eso a los jóvenes, a los estudiantes, adolescentes, están terminando su secundario, tienen esta posibilidad. ¿Usted por qué se decidió? Bueno, yo me decidí primero porque en el Ejército, una que me brinda una licenciatura en cuatro años y que afuera se hacen cinco años. Pero después más que nada era porque es una carrera bastante completa. Yo estoy tanto como en el área militar como en el área de enfermería, entonces estoy cursando dos carreras al mismo tiempo. También porque no tenía posibilidades de estudiar, más allá que sea de Buenos Aires y tenga más las cosas un poco más al alcance, no tenía la posibilidad de estar trabajando y estudiando. Entonces también el Ejército me proporciona una beca, desde que yo estoy en primer año me proporciono una beca para que yo me pueda mantener afuera. Entonces esa es una de las razones. Bien. Nos da pie, profesor, para que yo le pregunte, porque también dentro de lo que se puede averiguar, ella habló de becas, es decir, aquel que por ahí no tenga posibilidades tiene que averiguar igualmente. No, no. Tema becas es para todos los cadetes que son obviamente integrantes del Colegio Militar. Una vez que uno ingresa ya automáticamente el Estado le da la beca para que obviamente pueda afrontar los gastos que cubre más que nada los fines de semana, porque de lunes a viernes es un pupilo que están internados en el Colegio Militar. En lo cual lo que es gasto de comida, vestimenta y alojamientos, corre por el Colegio Militar. Y los fines de semana que tienen Franco, tienen obviamente afuera en la ciudad del Palomar, que ya está todo organizado para recibir a los cadetes que son del interior, que este es un instituto netamente federal, que el 80% de los cadetes son del interior. Del interior del país. Entonces viven afuera, hay pensiones, hay lugares donde alquilarse, juntan, no sé, el de corriente con el de Misiones, con el Salteño, y alquilan una casa juntos, o sea, está todo armado. Y justamente esa beca que tienen es para afrontar esos gastos, los gastos de comida el fin de semana, y les queda algún que otro peso por ahí para salir a conocer, o salir durante alguna noche con sus compañeros en Buenos Aires. Entonces la beca está en cubierto, o sea, para primer año va variando, va aumentando esta beca, entonces que les permita afrontar también los gastos que obviamente de fotocopia, algún que otro gasto que requieren ellos para estudiar. Pero son mínimos, ya que el Colegio Militar les da prácticamente todo. ¿Y la familia qué dijo cuando decide? ¿Lo decidió usted? ¿Lo decidió en familia? No, bueno, lo decidí yo, pero porque a mí ya me gustaba, entonces fui averiguando y pertenece al ejército, y ahí me fijé en las carreras. Y enfermería siempre me gustó, el área de la salud siempre me gustó también. Entonces dije, bueno, listo, sí, el ejército me está proporcionando dos carreras al mismo tiempo, elijo enfermería que me gustaba y también me gustaba la parte militar. Y bueno, el tema de la familia siempre lo primero que cuesta es el primer año, el desapego de la familia. Pero nada que no se pueda... ¿Superar? Claro, porque uno está constantemente acompañado ahí, no es que está solo. Hay camaradas que también están lejos de la familia, que extrañan. Entonces, siempre tenés a alguien ahí que esté con vos apoyándote. ¿En contacto, como decía el profesor, con la gente del interior? ¿Usted de la provincia o de la capital? No, yo sí de provincia. ¿De la provincia? ¿Es que sector de la provincia? Y yo vivo en Pilar. En Pilar. O sea, y como decía el profesor, ¿en contacto con los chicos de otras provincias? Sí, sí, nosotros estamos todos juntos. Los que eligen enfermería están por un lado, y sí, los que están para armas o especialidad están por otro lado. Pero hay de todo. Por ejemplo, nosotros somos dos nada más de Buenos Aires. No somos muchos, pero dos de Buenos Aires somos. Bien. Profesor, ¿y cuando usted...? ¿Este es el tercer año? Sí, en mi tercer año. ¿El tercer año? Sí. ¿Cuántos años hace que usted está en la fuerza? Yo hace... ya hace 12 años. 12 años. 12 años. ¿Cómo era en su etapa? ¿Por qué decide usted ingresar al colegio? Primero que nada, porque uno cuando es más chico, mira, ve los videos, ve películas, y dice, está bueno, me gusta esto. Eso fue lo que me motivó, por un lado. Aparte, yo no sabía que existía el ejército, no sabía que gendarmería, el ejército, la fuerza aérea eran cosas diferentes. Hasta que, bueno, junté el coraje y fui hasta el cuartel cerca de mi casa. Y fui a preguntar. ¿Se presenta allá, ahí en la capital? Y ahí me explicaron de qué se trataba, qué hacía el ejército, cuáles eran sus funciones. Realmente era lo que yo aspiraba y buscaba. Y bueno, me animé, me anoté y rendí los exámenes. ¿Y usted cómo se interiorizó? ¿Vio alguna...? ¿Escuchó en una radio? ¿Vio en la tele alguna publicación? ¿Cómo fue? Por Facebook yo lo vi. Igual yo lo había visto así en la tele, en los desfiles, me llamaba la atención. Y después me enteré que estaba en Facebook y ahí fui, entré a la página y ahí empezó a gustarme más. Muy bien. ¿Usted en qué... ¿Y la enfermería? ¿Usted qué eligió en ese momento? Yo soy licenciatura en conducción y gestión operativa, que es orientado a armas. Ella se aboca a la parte de la salud. Nosotros nos abocamos a lo que son la parte de los tanques, de los vehículos mecanizados, helicópteros, toda esa parte, en esa área estoy yo. O sea, ella nos vendría a cuidar a nosotros si nos pasa algo. Si pasa algo. Exactamente. Y si no fuera sido de enfermería, ¿qué hubiera elegido de lo que usted está viendo que hay allí? ¿Enfermería? Enfermería. Enfermería. Y usted, profesor, ¿qué por ahí puede sugerir o mencionar del espectro? Y más que nada a los chicos, a los jóvenes que por ahí están con la duda y con la inquietud, que se acerquen, que se acerquen al grupo de Artillería 3 a preguntar cualquier duda que tienen o inquietud, o decir, a ver, ¿de qué se trata esto? O ver qué es lo que hacen ellos. Y básicamente el Ejército lo que hace es, primero que nada, nos preparamos para la guerra. Dios no quiera que pase, pero es para lo que nos preparamos, para defender a la parte, en el caso de que llegase a pasar algo, que es obligación de todo ciudadano, obviamente, defenderlo en el caso de que pase algo. Y segundo, bueno, uno prepararse y estar preparado. Y después cumplimos un montón de misiones subsidiarias que son ir a hacer este apoyo a la comunidad. Hoy hay mucho contacto con la comunidad. Distinto, por ejemplo, a mis épocas, por allá adolescente o joven, quizá pasó mucho tiempo, pero hoy hay un contacto muy directo con las comunidades. Sí, hoy el contacto es mayor, o sea, la sociedad como que nos abrió las puertas, si bien en un tiempo estuvieron medias cerradas, pero ahora, como decimos, nosotros nos nutrimos a la sociedad, somos parte de la sociedad. Nuestra zona que es para inundaciones, que es de inundaciones, de ir a socorrer a la gente, de brindar todo lo material que hay, hasta un chocolate, muchos actos donde se colabora el ejército, aquí colabora permanentemente, es decir, hay un contacto más fluido. Hay un contacto directo con la sociedad. ¿Lo sienten ustedes? Sí, sí, sí. ¿Lo siente alumna? Sí, eso también es uno lo que los motiva también, en poder, cuando yo veía ahí en la página de Facebook ver cómo iban los militares, como decía yo, a ayudar a los inundados, por ejemplo. Eso es una motivación, poder ayudar de nuestra experiencia, poder ayudar de lo que a mí me están enseñando, que sería enfermería. Muy bien, ahí está la cámara, este micrófono para la radio, es decir, esta misma charla va a estar en infolibres.com, así tal cual, video y audio, va a estar en ese portal, que es el medio. el medio. Lo que usted le quiera decir ahí a los jóvenes o a las mismas familias, porque de pronto las familias con los jóvenes son los que van decidiendo. Lo que usted le quiera decir. Sí, bueno, que se animen, así como yo también he tenido un poco de miedo cuando todavía no sabía lo que era, que se animen, que es una buena oportunidad para progresar. Y solamente eso, que se animen, que no tengan miedo y cualquier duda que tengan que llame al teléfono, que aparecen ahí, no sé si ya lo mencionaron o no, pero en la página misma pueden ingresar y aparecer todos los contactos, que simplemente se animen, que es algo bueno para salir adelante, el que lo quiera. Rocío, su apellido. Gaby Cox, Escobar. Profesor, lo que usted le quiera decir, díganos su nombre nuevamente. Teniente primero Cruz, Miguel. Miguel Cruz, teniente primero, profesor, la materia. Conducción, táctica, somos profesores de todas las materias militares, prácticamente. Bueno, ¿y usted va a hacer enfermería? Enfermería, sí, una licenciatura. Licenciatura. Sí, en emergentología y trauma en la orientación. Bueno, profesor Miguel, lo que usted le quiera decir a la familia y a los jóvenes. Recordarle, bueno, primero que nada, a la familia que se quede tranquila, porque desde el lado de lo que es el ejército y el colegio militar, reciben todo el apoyo, los chicos están, desde el día uno que llegan al colegio militar, obviamente contenidos, no solamente por sus camaradas, sino por el staff de instructores que están ahí, o sea, desde el día uno llegan y tienen obra social asegurada, tienen su beca. Eso es un dato. Así que, que se queden tranquilos, que se queden tranquilos, que si llega a pasar algo, obviamente los primeros al enterarse van a ser ellos. Y aparte es que, obviamente hoy en el mundo de las comunicaciones o en la era de las comunicaciones estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram, nos ponen en colegio militar, nos encuentran allí y pueden ver todas las actividades que realizan sus hijos y que muchos de los familiares del interior siguen a través de esos de esas redes sociales, las actividades que siguen y obviamente ahí uno comenta. Y bueno, decirle que las inscripciones están abiertas hasta el 21 de octubre, se rinden posadas la primera y segunda semana de noviembre o lo pueden hacer en Buenos Aires para rendir los exámenes del 16 al 20 de diciembre para este año. O sea, habría que ir, entrar a la página del colegio y repito, www.colegio-militar.mil.ar y desde allí pueden enviar toda la documentación y después se tendrían que presentar a rendir los exámenes o a posadas o a Buenos Aires. Gracias.